Ya vi que estás aquí Tan cerquita de mí Y me hacía falta Porque la última vez que vine Tú no estabas, baby Vamos a tomar toda noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Hasta que el sol junte nuestros cuerpos Lento Vamos a tomar toda noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Hasta que el sol junte nuestros cuerpos Muy lento Más tarde vamos a enloquecer Más tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer Cuanto se nota que me quieres comer Por eso sé que vamos a enloquecer Ya vi que estás aquí Tan cerquita de mí Y me hacía falta Porque la última vez que vine Tú no estabas, baby Dime que quieres Dime que quieres Sin reproche Que si ahora te la desabroche Vamos a lo oscuro Hasta las 12 Ay si que tú me conoces Suavecito vamos hasta abajo Tu toma tequila y yo voy con rebajo Pasamos bueno Te gusta el relajo Y de 100 milletes yo cargo un fajo Vamos a tomar toda noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer No quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Hasta que el sol junte nuestros cuerpos Muy lento Ya vi que estás aquí Tan cerquita de mí Y me hacía falta Porque la última vez que vine Tú no estabas, baby Vamos a tomar toda noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Hasta que el sol junte nuestros cuerpos Lento Ya Vamos a tomar toda noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Hasta que el sol junte nuestros cuerpos Muy lento Más tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer Cuánto se nota que me quieres comer Por eso sé que vamos a enloquecer Más tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer Y si me dejas tú serás mi mujer Cuánto se nota que me quieres comer Por eso sé que vamos a enloquecer Ya vi que estás aquí Tan cerquita de mí Y me hacía falta Porque la última vez que vine Tú no estabas Baby Dime Dime que quieres Sin reproche Que esa hora te la desabroche Vamos a lo oscuro Hasta las doce Ay si que tú me conoces Suavecito vamos hasta abajo Tú tomas tequila y yo voy con rebajo Pasamos bueno te gusta el relajo Y de ese millete yo cargo un fajo Vamos a tomar toda la noche mujer Démito apagar hasta el amanecer No quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar quiero verte mover Lento Hasta que el sol junte nuestro cuerpo Muy lento Ya vi que estás aquí Tan cerquita de mí Y me hacía falta Porque la última vez que vine Tú no estabas Baby Oh Vamos a tomar toda la noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar quiero verte mover Lento Hasta que el sol junte nuestro cuerpo Lento Yeah Vamos a tomar toda la noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar quiero verte mover Lento Hasta que el sol junte nuestro cuerpo Muy lento